... ...hoy puedo decir especialísimamente buenas noches... ...porque hoy está con nosotros Nati Mistral... ...recuerdo que Juan Pablo II visitaba un pueblo de Polonia... ...de su Polonia natal... ...y iba saludando a las personas que estaban allí... ...y había una chica muy joven, especialmente guapa... ...a la que se dirigió... ...y mirándola le dijo... ...ojalá cuando seas mayor... ...seas tan guapa por dentro... ...como hoy lo eres por fuera. ¡Qué divino! Esta noche está con nosotros una mujer... ...que es guapa por dentro... ¡Ay por Dios! ...y por fuera... ...pero muy especialmente por dentro. Bueno, yo tengo un lema en mi vida... ...que quisiera que me pusieran... ...no voy a tener tumba porque me van a cremar... ...pero que me recordaran diciendo... ...intentó ser justa... ...intentó. Una de las cosas que probablemente... ...más han marcado... ...el pensamiento... ...de Nati Mistral... ...porque Nati Mistral es una artista... ...pero es una mujer... ...que entre la razón y la pasión... ...probablemente destaca más de ella la razón que la pasión... ...y mira que tiene pasión... ...pero no es una pasión estúpida... ...no es una pasión loca... ...es una pasión muy reflexiva... ...y muy razonada... ...por eso yo he querido hacerle esta entrevista esta noche... ...porque creo que... ...hablar con ella un ratito... ...es un privilegio que pocos españoles tienen... ...pero que hoy... ...le agradezco muchísimo, muchas gracias... ...hoy vamos a tenerla... ...porque es... ...una pantalla maravillosa... ...y usted encantador... ...que el otro día le oí con Ortero Novas... ...estupendo, maravilloso... ...o sea que mil, 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 mil gracias... ...que no, que no, que no... ...el privilegio, Nati, de verdad... ...yo soy una pobre chica... ...como ese pobre chica... ...la que tiene que servir... ...ya, ya... ...lo que pasa que soy muy española... ...y vivo mucho la historia de España... ...por ejemplo... ...hace 80 años... ...que mataron a Calvo Sotelo... ...claro... ...viviste tu infancia y tu juventud... ...muy cerca de la Gran Vía... ...claro, mira... ...y viste algunas cosas... ...que han dejado profunda huella en tu vida... ...claro, yo tenía 7 años... ...cuando empezó la guerra de España... ...y ya con 7 años... ...y de aquella época... ...que madurábamos antes... ...o nos hacíamos menos las niñas... ...como ahora que tienen 50 años... ...y hablan así... ...tienen la cosa y van muy monas... ...y yo digo... ...pero si tiene 50 años esta... ...¿dónde va? ...bueno, pues éramos... ...éramos más maduras... ...aparte de que la vida te lo hacía... ...porque no había bromas... ...¿eh? ...y una guerra de 3 años... ...con un hambre que te podías morir... ...y con unas... ...bueno, el primer bus que cayó en Madrid... ...cayó en una casa en frente de mi casa... ...yo vivía en un piso, en un apartamento... ...cuando dices el primer bus que cayó en Madrid... ...¿quién lo tiró? ...porque no iba solo el bus o no... ...alguien lo había tirado... ...claro no, pero fíjate... ...lo habían tirado a lo mejor desde la ciudad universitaria... ...que es donde estaba... ...donde paró la... ...donde se paró la guerra... ...porque avanzaban, avanzaban... ...pero allí se paró... ...y entonces... ...después yo vi... ...tres años después... ...mi padre nos llevó, vi las fronteras... ...había incluso un esqueleto... ...mira, horrible... ...o sea, que una mujer que ha vivido todo eso... ...y que lo ha vivido, que no se lo han contado... ...pues es de otra manera... ...no cabe la menor duda... ...por eso... ...¿es la izquierda inocente en esa guerra civil o qué? ¿Perdón? ¿La izquierda es inocente en la guerra civil española? En absoluto, si fueron los que la inventaron... ...el señor Largo Caballero fue el que creyó que la iba a ganar... ...y entonces el otro día yo le dije a la alcaldesa... ...digo, pero alcaldesa... ...usted va a poner ahora un tribunal de la calle... ...o sea, un... ...un... ...cómo se llama... ...un inspector de finca... ...un inspector de calle... ...y un inspector... ...de distrito... ...ya lo hicieron ustedes en la guerra... ...y por eso la perdieron, guapa... ...por eso la perdieron... ...pero ¿qué es esto? Porque además, don Julio... ...como te caigas mal a uno de los tres... ...estás perdida... ...y puedes caer... ...porque sabe quién entra en tu casa... ...qué cartas recibes... ...qué es lo que compras... ...en el día... ...qué es lo que haces... ...o sea, que qué alegría... ...la guerra civil... ...retrocedimos 80 años... ...retrocedemos o qué... ...la guerra civil es una experiencia... ...muy traumática para cualquier persona... ...que puedo contar cosas de la guerra civil... ...que nunca se me olvidarán... ...mira... ...mi madre... ...vivíamos en una casa de vecinos... ...claro, como todo el mundo... ...en la ronda de Segovia... ...y las vecinas... ...la mayoría... ...a las seis de la mañana... ...llamaban a mi madre... ...la puerta... ...para que se fuera con ellas... ...hacia el cementerio de Santa María... ...que está detrás del puente de Segovia... ...porque allí fusilaban a la gente... ...y iba, como la Sants-Culots de Francia... ...a ver matar a la gente... ...mi madre lloraba... ...se desesperaba... ...mi hermano tenía seis años... ...y yo siete... ...yo para hacer ocho... ...y entonces... ...no sabíamos qué pasaba... ...y a los chicos ya sabes eso... ...la una llora... ...el otro grita... ...y cuando venían de la romería... ...que venían a las doce de la mañana... ...o a la una... ...la señora Genara... ...que nunca la olvidaré... ...una vieja con un... ...con un pañuelo negro... ...porque entonces... ...los lutos los unían unos con otros... ...y nunca se ponían de rojo... ...siempre de negro... ...le dijo a mi madre... ...lo que te has perdido... ...han matado a un cura... ...y como no se moría... ...le he dado una pata en los huevos... ...y le he dicho... ...pero muérete ya coño... ...eso lo he oído yo... ...con siete años mi vida... ...aquí me van a contar a mí... ...todos estos... ...o sea que lo de la ley... ...de la memoria histórica... ...a ti no te acaba de... ...si no... ...la ley de la memoria histórica... ...pero para todos... ...que es como yo dije un día... ...en esta radio... ...cuando quitaron la estatua de Franco... ...que está ahí en frente... ...de los nuevos ministerios... ...porque no quitan la de Largo Caballero... ...y la de Indalecio Prieto... ...o es que sostienen bula... ...vamos a quitar todas... ...vamos a quitar todas... ...estará gente viendo esta entrevista... ...que estará ya empezándose a poner muy nerviosa... ...porque parece que estés defendiendo... ...el franquismo... ...y ahora solamente se puede... ...hacer bromas sobre la muerte de un torero... ...o se puede... ...criticar a todo lo que represente... ...lo cristiano... ...o lo conservador... ...pero no se te ocurra a ti Nati... ...criticar por favor a la izquierda... ...no, criticar eso... ...porque no quitan a Largo Caballero y a Indalecio Prieto... ...¿por qué? ...y quitaron a Franco... ...¿por qué? ...ah, porque esos eran de izquierdas... ...esos eran republicanos... ...esos eran los buenos... ...y los otros eran los malos... ...¿eh? ...y eso hoy ha quedado en el mundo... ...pero yo entiendo que la gente que tenga que comer... ...y tenga que decir... ...siguana... ...pues que lo diga... ...pero hay muchos que no tienen que comer... ...y también han cambiado la chaqueta... ...yo hice un chotis una vez que decía eso... ...España y la democracia... ...y qué risa y hay qué gracia... ...quién te ha visto y quién te ve... ...se cambian la camiseta... ...le dan vuelta la chaqueta... ...no quieren perder el tren... ...el que comió a dos carrillos... ...besando el culo al caudillo... ...hoy pide a gritos perdón... ...se proclama socialista... ...y va primero en la lista con Felipe... ...con Carrillo o Felipón... ...se proclaman liberales... ...los que en los cuarentanales siempre dijeron amén... ...y hoy escriben un libraco... ...le ponen verde a Don Paco... ...y se forran de parné... ...por el pueblo y la cultura... ...tenemos hasta los curas muy retevolucionados... ...no hablemos de los artistas... ...que hoy se han vuelto comunistas... ...todos los subvencionados... ...¿quién te explicó... ...eso de déjales morir tontos? ...ah, pues eso es una... ...eso es una... ...es que me hace mucha gracia... ...de déjales morir tontos... ...¿a qué se refería? ...bueno, eso dicen mucho... ...es una frase alemana... ...yo tenía una secretaria... ...cuando me contrató... ...Artur Kaps y Franz Johan... ...y nos fuimos a Alemania... ...el año 51... ...arrasada... ...como si hubiera pasado un tsunami... ...yo he visto Berlín... ...como si hubieran pasado un tsunami... ...horrible, horrible... ...bueno, entonces... ...me pusieron una... ...secretaria... ...porque ella hablaba francés... ...inglés y alemán... ...y español... ...una traductora... ...que yo no hablaba nada... ...una traductora... ...sino, secretaria más o menos... ...que cobraba y todo eso por mí... ...entonces ella es la que decía... ...déjales morir tontos... ...que es una frase alemana... ...cuando yo quería por ejemplo decir... ...pero ha visto usted Susana... ...mire lo que dicen y tal... ...déjales morir tontos... ...en qué ha condicionado tu vida... ...esos sucesos que viste en la guerra civil... ...pues muchas cosas mía... ...cómo te ha condicionado... ...yo por ejemplo... ...¿tienes rencor? ...no, en absoluto... ...en absoluto... ...no, lo que pasa es que yo tengo... ...primero mucha experiencia... ...porque yo me fui de aquí de España... ...el año 51... ...y volví prácticamente el 80... ...yo conozco todo América... ...menos Honduras... ...Guatemala y Bolivia... ...lo demás conozco todo... ...todo y trabajando... ...que es como se conocen las cosas... ...en esos viajes... ...¿cuántos artistas españoles... ...tienen el premio... ...no, el premio... ...de los críticos de Nueva York... ...ah, yo tengo el... ...bueno, tengo de México también... ...¿cuántos tienen? ...muy pocos... ...tengo de Argentina al Martín Fierro... ...ah no, porque además en esos sitios... ...son tan cariñosas la gente... ...tan maravillosa... ...no os quiero decir nada... ...pero estáis como en el año 50 en España... ...o el 40... ...que la gente era amable... ...te decían por ejemplo... ...alguien... ...usted no sabe dónde está la calle Carretas... ...y decías... ...venga que yo le enseño... ...pues América... ...gracias a Dios es eso... ...América española... ...México... ...Cuba no conozco... ...eso Cuba no conozco... ...pero conozco México... ...Venezuela... ...Colombia... ...Argentina... ...bueno, Argentina es como si fuera mi país... ...los adoro... ...vamos a ir avanzando por la... ...esos sucesos de la guerra civil... ...por qué... ...con el paso de los años... ...por qué crees tú... ...que esa gente de la izquierda... ...organiza la guerra civil... ...por qué la monta... ...mira... ...qué les pasaba... ...qué tenían en sus cabezas... ...la gente de la izquierda... ...ha matado a Dios... ...no creen Dios para nada... ...entonces si tú sabes... ...que amar a Dios sobre todas las cosas... ...no jurar su santo nombre en vano... ...santificar las fiestas... ...amar padre y madre... ...no matar... ...no fornicar... ...no robar... ...no levantar falso testimonio... ...ni mentir... ...si tú eso lo tienes dentro... ...de alguna manera... ...eres de alguna manera... ...eres buena... ...pero si eso no lo tienes... ...y estás en contra... ...¿quién quemaba las iglesias? ¿Por qué? ¿Quién hoy se destapan en las iglesias... ...tururú... ...y ahora resulta que están en el ayuntamiento? ¿Por qué? Yo no voy a una mezquita a armar escándalos... Tenían un problema dentro de ellos... ...tienen el odio... ...porque se preocupan muy mucho... ...de meter el odio dentro de la cabeza... ...el otro día vi yo una cosa... ...porque yo le decía... ...a televisión española... ...hombre televisión... ...pónganos alguna cosa... ...de vez en cuando de los comunistas... ...que nos pone usted siempre... ...a los nazis... ...y pusieron a Stalin... ...y contaron la verdad de Stalin... ...entre otras cosas que no se llamaba Stalin... ...Stalin quiere decir hombre de hierro... ...¿eh? Entonces... ...es ahí el odio... ...hay que odiar... ...porque claro... ...ellos se benefician... ...¿quién se beneficia? ...la masonería mundial... ...oye... ...te he oído decir... ...el Hildelberger... ...hay un Hildelberger... ...¿hay un Hildelberger de verdad o no lo hay? ...¿qué pinta eso el Hildelberger? ...oye... ...te he oído decir que... ...que Rajoy... ...obedece a la masonería... ...no, no, no, no... ...yo he dicho... ...que obedece a la masonería... ...bueno... ...yo he dicho que Rajoy... ...cuando le nombraron... ...inmediatamente se fue a México... ...y vino cambiado... ...en México es mason... ...absolutamente... ...pero sería por el picante... ...de hasta tal punto que cuando fue Kennedy... ...a visitar México... ...tuvo que ir con él cantinflas... ...a ver a la Virgen de Guadalupe... ...porque no puede entrar un mason... ...entonces... ...cambió completamente... ...cambió completamente... ...no fue nunca más... ...Mariano Rajoy... ...nunca más... ...¿por qué? ¿Y por eso crees tú que ha mantenido... ...todas las leyes de Zapatero? Porque Zapatero debían... ...dárselas también de Bruselas... ...y de por ahí... Pero por esa razón... ...Rajoy no ha cambiado esas leyes... ...no las ha quitado... Claro, no las puede cambiar... ...si no le deja... ...no le deja Europa... ...no le deja Europa... ...y yo voto a Rajoy... ...cuidado con eso... ...porque yo voto... ...por lo menos... ...un orden... ...una manera... ...porque ¿qué voy a hacer con los otros? Incluso... ...con el de la naranja... ...que es el que llama el color naranja... ...es un buen chico... ...es estupendo... ...pero ¿qué saben de nada? Si no han dado ni siquiera un golpe al agua... ...si no han cobrado una nómina... ...ni han dicho Siguana al jefe... ...¿qué saben? ¿Qué van a llegar? ¿Qué se van a encontrar? ¿Cuando vengan? ¿Por qué vendrán? ¿Qué se van a encontrar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué le pasa a la derecha española... ...que está siempre acojonada? Pues eso la maricomplejines... ...como dice Federico Jiménez Losantos... ...maricomplejines... ...se han quedado anonadados... ...no saben por dónde le vienen los golpes... ...y a los golpes hay que dar con los golpes... ...y nada más... ...¿eh? ¿Y eso es lo que pasa? ¿No nos podemos defender? Bueno... ...yo sí, eh... ...cuidado con eso... ...porque ya lo ves... ...a mí me da igual... ...porque yo ya tengo 87 años... ...y yo ya no estoy pa' coñas... ...o sea, aquí se dice la verdad... ...caiga quien caiga... ...y sea quien sea... ...pero ¿qué es esto? ¿Pero qué es esto de que ahora la alcaldesa... ...nos quiera poner un tribunal callejero? ¿Pero qué es esto? Seguramente a sus órdenes... ...porque a las mías no... ...¿eh? Si yo tengo un tribunal callejero... ...lo primero que diré... ...el del primero, el del segundo... ...y el del tercero... ...tienen que ir a misa todos los domingos... ...aunque no vayan... ...pero yo le pondría un cartel... ...¿esta qué va a poner? Oye... Estamos en esto... Estamos hablando de cosas... ...de temas de fondo... ...¿qué les dirías tú hoy... ...a las mujeres... ...que quedan embarazadas... ...y deciden abortar? Yo... ...les diría que no lo hicieran... ...pero... ...tú no sabes... ...porque yo he sido niña de barrio... ...y conozco el mundo... ...y tú no sabes lo que es el mundo... ...en la época mía... ...cuando éramos niñas... ...y cuando éramos mujercitas... ...se extraña la gente... ...porque yo fui novia de Tony Leblanc... ...y la gente se extraña... ...de que yo no me acostara... ...con Tony Leblanc... ...no me acosté con Tony Leblanc... ...¿por qué? ...porque él ya quería... ...claro... ...los hombres... ...imagínate... ...sois cazadores... ...a ver si la cazo... ...a mí mi padre... ...me hubiera echado de casa... ...yo me hubiera quedado... ...con el rorro... ...nadie de mi familia... ...me habría hablado... ...nadie me habría recogido... ...y todo el mundo me habría... ...echado de su lado... ...o sea que no es por buena... ...ni porque yo me cuidara... ...no... ...es por el temor de lo que te pasaba... ...entonces yo que conozco el mundo entero... ...y que he estado por... ...como te digo... ...por todas partes... ...cuando veo esos niños abandonados... ...cuando veo esos niños famélicos... ...por ejemplo esos niños en África... ...que están con las moscas en los ojos... ...que lloro... ...lloro de verlos... ...yo a Dios... ...hablo mucho con Dios... ...hasta para unas tonterías enormes... ...porque te quiero decir... ...se me cae una cuchara... ...se me pone debajo de la... ...de la mesa de la cocina... ...y digo... ...también ahora tengo yo que coger la cuchara... Oye Nati... ...entonces por lo que dices... ...los hombres ahora no se quieren casar ya con las mujeres como antes... ...porque ya las han cazado... ...mira no... ...esta era que estamos teniendo que ya no es atómica... ...esta era es la de la irresponsabilidad... ...aquí nadie tiene responsabilidad de nada... ...ni las mujeres con los hijos... ...ni los hijos con los padres... ...ni los padres con los hijos que les da igual... ...la dejan embarazada y dicen... ...no haberte dejado... ...y se largan... ...la irresponsabilidad... ...no tiene responsabilidad nadie... ...ni el presidente de la nación... ...no digo el mío, eh... ...Inglaterra... ...ira el tonto... ...del señor este... ...lo que ha hecho... ...a qué viene todo esto... ...no tiene responsabilidad nadie... ...te da igual... ...ni el jabón que anuncian el lava más blanco... ...ni las pastillas que te dan... ...que te quitan el dolor de la cabeza... ...ni nada es nada... ...aparte de esto... ...te estás envenenando... ...porque dices... ...no hombre... ...si tú te tomas un... ...un tomate... ...de esos... ...como de la misma época... ...pero si está regado con la misma agua... ...y está desinfectado... ...y eso lo ha cogido la raíz... ...qué pasa... ...porque hay tanto... ...tanto cáncer... ...porque... ...porque estamos comiendo... ...veneno... ...veneno que tú me dieras... ...veneno... ...que yo tengo muy buen humor... ...que no te quieras que porque soy así... ...digo esto es un asco... ...habría que morir... ...oye tú has conocido... ...a todo tipo de personajes... ...a lo largo de tu vida... ...déjame preguntarte... ...has conocido a actores... ...a cantantes... ...a políticos... ...a personajes de toda profesión... ...dime tres personajes que hayan dejado... ...una huella positiva en tu vida... ...tres personajes... ...hombre... ...no eran famosos... ...no, no, no... ...pero cuéntame su historia... ...no eran famosos... ...y por qué te han impresionado... ...no, a mí me ha impresionado... ...por ejemplo Franco... ...yo he comido con Franco... ...y Franco estaba donde estás tú... ...y entonces Cristóbal Bordiú le dijo... ...esta canta Canarias... ...Franco adoraba a las Canarias... ...a las Islas Canarias... ...y entonces yo que toco la guitarra un poco... ...todas las Canarias son... ...como ese té de gigante... ...y me lo agradeció muchísimo... ...y le conté un chiste... ...un chiste... ...dice... ...dice... ...y te cuenta un chiste... ...dice... ...cuéntamelo... ...yo que le imitaba la voz... ...claro en aquel momento... ...¿qué edad tenía Franco entonces? ...pues ya era mucho... ...yo te estoy hablando de los años 60... ...o sea que tenías 70 años... ...o 60 y tantos... ...entonces estábamos en el pantano... ...porque era el cumpleaños de Cristóbal Villaverde... ...entonces... ...le conté un chiste... ...digo... ...iba a su excelencia... ...estaba en... ...en la carretera... ...y dijo de repente... ...¿qué pueblito es aquel que se ve en Lontananza? Villa Escarabajo del Monte... ...veámoslo, veámoslo... ...se separan dos motoristas... ...que viene el caudillo... ...que viene el caudillo... ...que viene el caudillo... ...el alcalde sale como se puede... ...con la vara... ...la otra pone como... ...bueno... ...y aparece el caudillo... ...y dice el alcalde... ...don Claudio... ...tenemos mucho gusto... ...de que esté usted en este pueblo... ...que es muy antiguo... ...romano lo menos... ...y es una cosa estupenda... ...don Claudio... ...qué suerte que haya venido usted... ...porque estamos muy contentos... ...y dice... ...oiga... ...pero ¿por qué me llama usted don Claudio? ...dice... ...uí... ...porque no tengo confianza... ...para decirle Claudillo... ...y se reía... ...se reía... ...porque era humano también... ...pero dame esos tres personajes... ...que te han conmovido... ...pero es que no son famosos... ...no son famosos... ...mi madre... ...por ejemplo... ...mi madre era un ser... ...yo soy actriz y artista por mi madre... ...mi madre... ...y te llamas Mistral... ...no, me llamo Macho... ...sí... ...Macho Álvarez... ...Macho Álvarez... ...pero te llamas Nati Mistral... ...por Gabriela Mistral... ...que era una de las favoritas de tu madre... ...que tampoco se llamaba Mistral... ...tampoco se llamaba Mistral... ...se llamaba Lucila Godoy... No, ¿sabes qué pasa? Que el año cuando yo salí, que era los años 40, llamarse macho era muy fuerte. Hoy hubiera sido bravo, bravo. Álvaro dice. Hoy me llamo macho, imagínate, con Dovitorio Macho, que era primo hermano de mi abuelo. Que le han dado precisamente una medalla hace unos días o algo así. Una medalla a él. Bueno, pues entonces, pero claro, mi hermano sí, porque mi hermano se llamaba Ramón Macho. Pero yo, natividad macho, los niños se reían de mí, me tiraban de las trenzas, me decían, arre macho, macho. Y el más elegante me decía, ¿cómo se llama usted? Macho. Macho Gracia. Ay, la madre que lo parió, decía yo. O sea, he sufrido mucho con el apellido. Le decía a mi padre, padre, no me puedo llamar de otra manera. Decía, no hija, no te puedo llamar de otra manera. Sufrí mucho con el macho. Lo que pasa es que como soy tan lanzada y tan... Soy muy tímida, ¿eh? No te creas que soy así. Pero a la fuerza, pues a la fuerza Orcan y a la fuerza tuve que... ¿Qué te pasó con Franco y Esperanza Aguirre? No. Estábamos en una radio, en la radio de... Hay caliente y frío. Y estaba ella a la altura que estás tú con un micrófono. Y yo en la mesa a la altura que estoy yo. Y alguien dijo, alguien dijo no sé qué de la seguridad social. Y entonces Esperanza dijo, nosotros la seguridad social la hemos implantado porque no sé qué. De un speech. Y yo le dije, Esperanza, la seguridad social ya la trajo Franco. Y ella me contestó, pues hoy día lo único bueno que trajera. Y dije yo, y al rey, tú eres condesa y yo monárquica. Fíjate qué suerte hemos tenido. Porque yo todo antes que callarme. ¿Y eres monárquica de Felipe y de Leticia? Yo soy monárquica de la monarquía. De la monarquía. Del rey. Porque yo soy de la opinión de que tiene que mandar uno, aunque sea mal. No lo digo por los reyes. No, aunque fuera mal, pero uno. Como pasa en las casas, antiguamente mandaba el padre. Y decía, aquí no se habla. Nadie hablaba. Ahora dice un padre, aquí no se habla. Y el pitorreo. ¿Y para qué te cuento lo que... La que se arma. Se ha perdido eso. El principio de autoridad. Responsabilidad. ¿Y el principio de autoridad? La responsabilidad. Responsabilidad de la familia. Responsabilidad del trabajo. Responsabilidad de todo. De la patria. De la bandera. Yo imagínate, cuando voy a América. Que voy mucho a Miami. O a Buenos Aires. O a México. Entonces me pongo una bandera. Y entonces digo, yo soy como las gentes que a mi tierra vinieron. Soy de la raza mora, vieja amiga del sol que todo lo ganaron. Bueno, tengo el alma de Nardo. Bueno, no voy a conseguir que me digas tres personajes. Me quedo con lo de tu madre. Pero dime tres cosas que has... Bueno, otra persona que... Enrique Herreros, que era el director de cine y era el que hacía las portadas de La Codorniz. Yo un día estaba en París y me vi que ponía los mejores chistes del mundo. Entré y compré el libro y había uno de Enrique Herreros. Y era una tumba, un cementerio, la muerte y la guadaña y estaba así puesta, sobre sus rodillas, así. Y decía, qué asco de muerte esta. Enrique Herreros dejó mucha huella en mí. Porque yo no lo conocí con 17 años y me decía una cosa que es maravillosa. Tú con quien tienes que estar de acuerdo es contigo misma, que es con la que tienes que vivir. Tienes que vivir. Ahora después de la publicidad, que vamos a ir a unos minutitos de publicidad, te voy a preguntar qué tres cosas de tu vida, de qué tres cosas de tu vida te sientes especialmente satisfecha. Ahora mismo nos vemos. Justo antes de la publicidad, desde este espacio publicitario, le preguntaba a Nati, y cumplo con mi amenaza, ¿de qué tres cosas te sientes orgullosa en tu vida, Nati? Guarda tres cosas en este... Sí, mira, yo en la vida he pasado como Dios ha querido. Jamás he ambicionado nada, jamás he hecho nada por nada. Yo, como decía Manuel Machado, Manuel Machado, no don Antonio, Manuel Machado decía, que las olas me traigan y las olas me lleven y que jamás me obliguen el camino a elegir. Yo he vivido la vida que Dios ha querido darme, agradecidísima porque desde luego ha sido maravillosa, pero siempre he estado en sus manos. Tres cosas, tres cosas de tu vida, de las que te sientas especialmente orgullosa. Trabajar, trabajar mucho para ser lo que he conseguido ser, porque usted tiene en cuenta que yo he cantado una ópera en el Colón de Buenos Aires, yo he trabajado en la BBC de Londres, como te digo, en la televisión. De tus premios todavía no hemos hablado, porque los tienes casi todos. Bueno, después he hecho La Celestina, después he cantado Cuplés, después... Oye, o sea, yo he hecho todo lo que puede ser teatralmente, televisiónmente, todo eso ya lo he hecho, y lo he hecho en el mundo entero. He trabajado en Nueva York, yo tengo una crítica de Nueva York que dice... Perdón, perdón, pero si Barba Streisand, si Nati Mistral hablara inglés, Barba Streisand tendría que buscar trabajo. Yo sé que hay gente que es maravillosa, porque yo soy simple y cuento cosas y digo esto. Y por ejemplo, en el Colón de Buenos Aires, cuando estrené el Bodas de Sangre, con todo el elenco del Teatro Colón, la crítica del Excelsior decía, pregunten a Nati Mistral dónde ha estudiado, porque esa es la única que hemos entendido. Oye, decías entonces que tú siempre habías huido del éxito, porque tu cuerpo lo quería, pero tu alma no. Explícame eso. Porque el éxito, como dice en un poema también que digo yo, y a los dos impostores los tratas de igual forma. Es mentira, no te hacen más que dolor, es como el dinero. Cristo no llevaba dinero. A mí un día me dijo una amiga mía, porque protestaba por no sé qué, y me dijo, ¿Te vas a quedar sin un amigo? Y yo, Dios perdóname, dije, Cristo tuvo discípulos, no tuvo un amigo. Tuvo discípulos. No quiero amigos. Ni discípulos. No quiero nada. Quiero lo que Dios me da y lo que Dios me dice que haga. Claro, eso imagínate a los de izquierdas les cae fatal. Dices siempre que somos efímeros como las rosas. ¿Perdón? Dices siempre que somos efímeros como las rosas. Menos que las rosas, porque las rosas secas dan todavía olor y sirven para hacer perfumes. Nosotros no servimos para nada. Lo del poeta. Somos una equivocación de Dios. Mira, yo leí una vez un libro, lo leo muchas veces, pero una vez descubrí un libro de Giovanni Papini, un escritor italiano maravilloso. Él tiene un libro que se llama El Diablo. Y explica una cosa. Dios, posiblemente aburrido, dijo voy a crear al hombre a mi imagen y semejanza. La imagen y semejanza que nos dicen de Dios es el libre albedrío. Porque ni Dios tiene ojos, ni tiene manos, ni nada. Bueno, la segunda persona sí. Bueno, la segunda sí, porque era su hijo. Y lo formó para que ayudara al hombre, para que le enseñara al hombre. Entonces, este dice, el Ludbel, su ángel preferido, su mano derecha, se quejó porque dijo, hombre, haces una cosa que además te va a salir fatal y sin embargo a mí no me has dado el libre albedrío. Yo hago siempre lo que tú me dices. Y entonces, Dios dice, es que me ha parecido bien. Entonces dice, sí, pues ahora me convierto en Lucifer. Y se convierte en el diablo. Y va por el hombre. Y es para decirle a Dios, ¿lo ves lo que hiciste? Te mataron al hijo en la cruz. ¿Lo ves lo que hiciste? Este te niega. ¿Lo ves lo que hiciste? Está continuamente. Y Dios le dice, mientras haya uno justo, no los aniquilaré. Pero me parece que estamos a punto, ¿eh? Estamos a punto. Entonces yo creo eso. Y como creo eso, yo no quiero nada. Mira, Cristo te dice, pero ¿por qué os afanáis tanto? Si yo visto a los lirios del campo como ninguna mujer puede ir. Nos falta sencillez. Oye, es el momento, con esto que me estás diciendo, de recordar una de tus canciones más emotivas y más bonitas, que tú recordarás perfectamente. Tú viste llorar a Dios. Yo vi llorar. Vamos a escuchar cómo Nati Mistral vio llorar a Dios. He visto llorar al hombre. ¿Has visto llorar al hombre? Al hombre, que es casi igual. Terrible. He visto a Dios llorando, jamás lo olvidaré. Yo vi llorar a Dios. Y al preguntar por qué llorar, me respondió el Señor que por nosotros se apenaba. No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por ello de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme en verte clavado en esa cruz escarnecido. Muéveme en ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus angustias y tu muerte. Muéveme en fin tu amor de tal manera que si no hubiera cielo yo te amara y si no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. Declamando no tienes rival, no lo has tenido en España. Porque tengo sentido común, te das cuenta. No tienes rival y yo he disfrutado tanto escuchándote Jorge Manrique, las coplas a la muerte de su padre, como las declamas. Mira, ¿me puedo decirte otro poema? ¿Cómo declamas las coplas a la muerte de su padre? Mira, te voy a decir un poema, que es de Lope de Vega, que dice, ¿qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés se te sigue Jesús mío? Que a mi puerta cubierta de rocío pasas las noches del invierno oscuras. ¡Oh, cuánto fueron mis entrañas duras, pues no te abrí! ¡Qué extraño desvarío si de mi ingratitud el hielo frío secó las llagas de tus plantas puras! Un ángel me decía, alma, asómate a la ventana, verás con cuánto amor llamar por fía y cuánta su hermosura soberana. Mañana le abriremos, respondía, para lo mismo, responder mañana. Te decía lo de las coplas a la muerte de su padre. Ah, de Jorge Manrique. De Jorge Manrique. Porque en la profundidad de las cosas que me estás contando, probablemente es una de las poesías más bellas, más inteligentes. Claro, recuerde el alma dormida. También es agismundo en la vida sueño. Sí, pero después, recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte. Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando, cuán presto se va el placer, cómo después de acordado da dolor, cómo a nuestro parecer cualquiera tiempo pasado fue mejor. Y pues vemos lo presente como en un punto es sido y acabado, si juzgamos sabiamente, daremos lo no venido por pasado. No se engañe nadie, no creyendo que ha de durar lo que espera más que duró lo que vio. Porque todo ha de pasar por tal manera. Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar que es el morir. Allá van los señoríos derechos a se acabar y consumir. Allá los ríos caudales. Allá los otros medianos y más chicos. Allegados son iguales los que viven por sus manos y los ricos. ¿Te das cuenta, Nati, la cantidad de cosas que dice esta poesía? Pues esa soy yo. Pero ¿te das cuenta la cantidad de cosas que dice? Es decir, imagínate por un momento a nuestros jóvenes de nuevo reflexionando sobre nuestros clásicos, reflexionando sobre el puro sentido común expresado en una belleza literaria formidable. Tú fíjate dónde estamos, dónde está Ortega y Gasset, dónde está Marañón, dónde está García Lorca, te estoy diciendo los más conocidos, dónde están los Machado, dónde, qué es esto que tenemos ahora, qué es esto. Bueno, parece que incluso quieren cargarse las facultades de filosofía ahora. ¿Qué les pasa con la filosofía? Claro, si lo que quieren es aborregarnos y lo han conseguido con la juventud, es una tristeza tremenda. Cuando yo le veo con esos pendientes y con esas pintas y con ese no saber nada, de nada, porque yo no sé nada de nada, pero de algo sé, por lo menos yo he estudiado música, estudié tres años solfeo y dos piano. Después, cuando empecé a trabajar, pues ya ni solfeo ni nada de nada. Pero es así. Me decía el maestro Moraleda, que era mi profesor de solfeo, como las lecciones de solfeo están muy agudas y yo soy contra alto, pues no podía. Torremi, vas a... Me decía, niña, ¿tú para qué estudias solfeo? Y yo, porque quiero ser cantante maestro, y dice, no cantarás en tu puñetera oída, me decía. O sea que el culmen para ti probablemente de las poesías que has declamado es la vida es sueño, es ese pasaje de Segismundo. La vida de Segismundo es verdad, pues reprimamos esta fiera condición, esta furia, esta ambición, por si alguna vez soñamos y sí haremos. Pues estamos en un mundo tan singular que el vivir solo es soñar. Y la experiencia me enseña que todo el que vive sueña lo que es hasta despertar. Sueña el rey que es rey. Y vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando. Y este aplauso que recibe prestado en el viento escribe, y en cenizas lo convierte la muerte, desdicha fuerte. Que hay quien intente reinar viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte. Sueña el rico en su riqueza que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza. Bueno, poder declamar contigo ya, eso ya... Sueña el que afana y pretende. Es como jugar al poquería. Sueña el que agravia y ofende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Mira, cuando tú amas a los poetas y tú dices, por ejemplo, las coplas de Jorge Manrique, o esto de la vida y sueño de Calderón de la Barca, o a don Antonio Machado, cuando dice, yo voy soñando caminos de la tarde, las colinas doradas, los verdes pinos, las polvorientas encinas, ¿a dónde el camino irá? Yo voy cantando viajero a lo largo del sendero, la tarde cayendo está. En el corazón tenía la espina de una pasión, logré arrancármela un día, ya no siento el corazón. Bueno, estarán comprendiendo ustedes que Nati Mistral tiene una cosa que... ¿Qué memoria? Porque yo te lo estoy ir dependiendo. La memoria es verdaderamente brutal. Bueno, pues cuando tú tienes sensibilidad, Nati. Cuando tú llenas tu vida de eso, dices, pues es verdad. Sueña el rico en su riqueza que más cuidados le ofrece. Yo no quiero riqueza porque me va a dar cuidados. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Ah, lo está soñando, no es verdad. Lo puede remediar. Sueña el que me da en pie. Sueña el que fan y pretenden. El mundo en conclusión todos sueñan lo que son aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí de estas prisiones cargado y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Que todo bien, que todo bien es pequeño. Cuando el hombre se cree que ha conquistado un mundo o ha conquistado la tierra o ha conquistado las papeletas de todos los que votamos, se crea algo. En mi tierra dicen si quieres conocer a Murillo, dale un carquillo. Y que pobres, pobres, que hay quien intente reinar viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte. Pero qué horror. Pero qué horror. ¿Te imaginas cómo estamos ahora? Con esos cuatro problemas. ¿Te imaginas que nuestros grandes medios de comunicación, las grandes televisiones, tuvieran la sensibilidad para ir contando estas cosas de las maneras tan costosas como ellos lo pueden hacer y que la gente pudiera, en vez de comer basura, poder comer cosas bellas? Echan la culpa a que dicen que la gente es así. No es verdad. Porque cuando en España se ponía una novela maravillosa que se llamaba Yo Claudio, la gente paraba el coche y se bajaba a ver Yo Claudio. Una maravillosa tira, como dicen en Estados Unidos. Una serie. En Argentina. Una serie. Bueno, ¿por qué le dan esa porquería? Porque interesa la porquería. Ahora, después de la publicidad, me cuentas por qué crees tú que interesa darle a la gente porquería. Hasta ahora mismo. Nati, ¿por qué las televisiones, los grandes medios de comunicación les dan a la gente cosas que les hacen peores? permíteme la palabra, lo que quieren es encanallar a la plebe. Como diría un día Franco que le dijo un ministro, Excelencia, parece ser que ha habido un problema en Santander. Había una gente y dice, plebe, plebe, pues eso, la plebe. O sea, interesa encanallar a la plebe. Por eso es la promiscuidad, por eso es el robo a Tonin Nisón, por eso es el anticristo a Tonin Nisón, a Totodo, porque cuanto más encanallado estés y más vulgar estés y más botellón tengan y más de todo tengan, más se harán esclavos de ellos. Ha sido paradigmático la reacción en lo que llaman las redes sociales, estas cosas de que la gente pone comentarios y que son comentarios públicos. ese torero maravilloso. ¿Qué te ha parecido? Víctor, Víctor. Las cosas que han llegado a decir de ese torero y a su viuda. Gentuza. Pero ¿sabes qué pasa? Es más gentuza los jueces que les dicen que tienen razón porque total es opinión. Pues si yo estuviera estado en la sala ya le hubiera dicho a la jueza, ha habido una jueza que ha dicho eso de uno que canta o que no sé qué hace, que total era la opinión. Pues yo le hubiera dicho tres o cuatro cosas bien dichas y hubiera dicho como es la opinión no me puede usted meter en la cárcel. le hubieras dado tu opinión. Claro, mi opinión es esta. ¿Qué es lo que estás haciendo esta noche aquí? Claro. Estás contando lo que te da la gana. Porque sois la única emisora que se pueden decir las cosas. Tú sabes que yo estoy con las mañanas, los viernes, estoy con Emilio Javier y suelto cada cosa que es tremenda. Oye, me dicen que te has metido hasta con el Santo Padre, pero ¿qué pasa? No, con el Santo Padre no me he metido, solamente que el Santo Padre dijo que habíamos ido a masacrar un continente y yo le dije santidad, por favor, nosotros primeramente no íbamos a masacrar nada ni a nada porque nos encontramos con un continente que no sabíamos lo que era. Entonces la reina católica que había echado a los judíos, bueno, los había echado relativamente, había dicho o aquí todo el mundo comulga los sábados o se van. Bueno, se fueron. Nati, a los judíos los habían echado de toda Europa años antes, siglos antes. no los echó de aquí, les echó diciéndole que comulgaran los sábados y que creyeran en Cristo, como es lógico, no lo creyeron, no sé eso y se fueron. Se fueron hacia Marruecos, otros hacia el norte de Europa y todo eso así. Yo he vivido en Turquía. En eso la reina católica se equivocó. He vivido en Estambul. Estambul, Constantino, he vivido en Estambul y me decían yo zafardita sacaban una llave de este tamaño y decían llave casa Sevilla yo volver en Turquía. O sea, están los zafarditas en Turquía y editan un periódico que si tú lo ves dice ¿qué idioma es este? No, no, fíjate que acaban de poder recuperar la nacionalidad española. Claro, y me parece muy bien si son españoles. Claro. Si me parece muy bien. Claro, claro. Bueno, pues el periódico que... Pero que me estabas hablando de lo del Papa. Lo del Papa, bueno, espérate que te diga. Hay un periódico que no notas lo que es solamente leyéndolo y deletreando es en español pero es que te ponen ¿qué con K? Y claro, como ves ¿qué? no sabes qué idioma es. Bueno, con él su santidad su santidad yo le dije no íbamos a descubrir nada. Íbamos a por azúcar, canela y clavo. Se desvió la cosa y un continente. Como la reina católica había echado a los judíos y a los árabes dijo esto me lo pone Dios para que conozcan a Cristo y conozcan la fe católica. Y os dimos santidad un continente. porque desde Ohio a pesar de ser masones y a pesar de ser ¿cómo se dice? Ahí lo que era Lutero. Luteranos, protestantes. Protestantes. Ay, si es que hijo mío se me va la cabeza. Hasta el polo sur Ojalá se les fuera a todos la cabeza como a ti. Desde Ohio hasta el polo sur mejor dicho que desde Ohio desde California y todo eso que nos la quitaron como nos quitaron Texas, nos quitaron Florida y nos quitaron todo. Bueno, pero se quedó ahí porque yo tenía un ministro del interior Moya Palencia que era muy gracioso que contaba cosas que decían cuando iban mal en México decían ¿por qué no le declaramos la guerra a Estados Unidos? Como la perderemos nos defenderán nos ayudarán y contestaba no, no vaya a ser que la ganemos. O sea, a ti lo que te parece mal es que el santo padre no vaya a Nueva York a decirles a los americanos que no han dejado ni un sí ni un arapajoy eso es lo que te parece mal y que nosotros que nos casamos con ellas que hicimos las leyes de Indias que decretamos las leyes de Burgos que hicimos probablemente la primera declaración universal de los derechos del hombre que se hizo que le hicieron los reyes católicos eso no se haya dicho y que la Virgen de Guadalupe reina en México de los blancos y los negros de todos allí está pero qué suerte tienen los anglosajones que ellos masacraron a todos no dejaron un indio los que tienen 25 en reservas y nadie les dice nada pero si Enrique VIII se separó del Vaticano se separó de la iglesia y se hizo él una iglesia para él porque se quería casar con la Ana Bolena pero si es que la gente no sabe nada eso sí que son unos piratas te cuento una historia buenísima aquí llegó este de Brexit una historia de Brexit no no Bolívar Simón General Bolívar y quiso ver a la reina y entonces traía una chorretera de esas que se llevaban en la época iba con el uniforme de una charretera tremenda y entre la charretera llevaba cinco esmeraldas de este tamaño salió el edecán de la reina y le dijo General usted no puede pasar a ver la reina porque usted la reina no tiene esas esmeraldas por favor quíteselas y a partir de ese instante Bolivia se hizo masón con la franc-masonería y los americanos no sé si tú has notado que cada vez que dicen una fiesta o hacen algo o conmemoran una fiesta hay un un rosetón una escarapela con la bandera de Francia como yo soy muy preguntona dije ¿por qué en cada sarao que se hace en Estados Unidos hay una escarapela con la bandera de Francia porque le agradecemos la franc-masonería que nos ayudó a la independencia anda mi tía que alegría pues eso es lo que pasó y el papa dio una misa con la efigie del Che Guevara iluminada y yo también se lo reproché santidad un argentino que vino a matar cubanos y su santidad hace una misa delante de la efigie del Che Guevara y ahora va a Washington que se pone en la mano aquí para rezar y para todo y por qué no qué carita puso su santidad cuando lo de Nagasaki y de Hiroshima fueron a masacrar o no fueron a masacrar mira Julio más vale que me muera no sí más vale que me muera yo ya no puedo vivir en este mundo no puedo vivir en este mundo no digas esas cosas no les tengo manía mira una vez yo le dije a mi Libia una cosa que luego a mi Libia la puso como le dio la gana le dije yo odio a la humanidad pero amo al individuo y él que puso que yo odiaba a la humanidad no yo amo al individuo hay a gente que adoro hay a gente que la que le haría un altar porque hay gente maravillosa la mayor parte de la gente ahora la mayor dicen dicen que aman al mundo apasionadamente pero no soportan que alguien tose a su lado no yo odio la humanidad porque la humanidad es un desastre pero amo al individuo hay gente verdaderamente gente y países que son verdaderamente maravillosos porque Dios les toca con la y lo tiene que haber por eso no nos aniquila porque nos aniquilará ¿no sabes lo importante? por lo menos es lo que yo pienso y como soy el que dirige este programa lo puedo decir es que exista gente como tú si hay gente como yo pero digo lo importante que es que exista gente como tú por eso cuando dices que te tienes que morir yo soy una una pobre chica de barrio que estudió música y que salió al escenario y que he tenido la suerte de que Dios me diera los mejores papeles y las mejores cosas y luego he recorrido el mundo entero porque de América menos Bolivia Guatemala y Honduras lo demás lo conozco todo en Estados Unidos también conozco Ohio imagínate desde allá arriba ¿para qué te cuento la frontera de México? 3.500 kilómetros de frontera conozco Ciudad Juárez Mexicali bueno bueno porque en todas partes he cantado está mucho tiempo por ahí fuera por eso tengo tampoco la seguridad social me paga tan poco porque como he vivido mucho tiempo en el extranjero y no se ha cotizado aquí pues tengo muy poquito ¿sabes qué? ¿sabes qué va avanzando la entrevista? seguramente a nuestros espectadores les pasa lo mismo te voy viendo y te veo cada vez más guapa ¿más qué? más guapa claro porque la vida vibro, vibro y seguramente hasta me estaré poniendo coloradita no es lo que te he dicho antes yo siempre he dicho como Manuel Machado cuando yo conocí a Delfos que me lo enseñó mi hermano me dijo lee esta poesía y cuando decía yo soy como las gentes que a mi tierra vinieron soy de la raza mora vieja amiga del sol que todo lo ganaron y todo lo perdieron tengo el alma de Nardo del árabe español y cuando dice que las olas me traigan y que las olas me lleven y que jamás me obliguen el camino a elegir ¿eh? entonces voluntad no la tengo amor no lo he sentido yo sí lo he sentido oye no ardi nunca en un fuego de fe ni gratitud no puedo dejarte ir sin que cantes algo algo que quieres que te cante no sé algo algo que a ti te guste cantar algo que a ti te guste cantar un poquito solo un poquito hombre algo que a mi me guste a mi me gusta por ejemplo y que me hace llorar mucho es por ejemplo el de Atahualpa Yupanqui Guitarra Dímelo Tú a ver porque dice si yo le pregunto al mundo el mundo me ha de engañar si yo le pregunto al mundo el mundo me ha de engañar cada cual cree que no cambia y que cambian los demás y paso las madrugadas buscando un rayo de luz porque la noche porque la noche es tan larga guitarra dímelo tú porque la noche es tan larga guitarra dímelo tú se vuelve dura mentira lo que fue tierna verdad se vuelve dura mentira lo que fue tierna verdad y hasta la tierra fecunda se convierte en arena y paso las madrugadas buscando un rayo de luz porque la noche es tan larga guitarra dímelo tú oye ¿cómo debe ser el cielo? aparte de una cosa parecida pasar contigo un rato ¿cómo debe ser el cielo? ¿el cielo? sí ¿cómo te lo imaginas? yo creo que no existe yo creo que llegas yo he estado a punto de morir una vez tienes como un como una luz amarilla tremenda túnel por el que vas pasando y un ruido como estaba en el mar y me estaba ahogando esa es la verdad hice una tontería no puse pie me asusté bueno por fin puse pie y salí pitando de enalicante con mi madre nos llevaba en alicante éramos muy jovencitos entonces yo creo que tú te mueres tu alma tiene esa cosa amarilla ese túnel tú ves a Dios y cada uno le dice lo que quiera o él te contesta lo que quiera yo si le veo le preguntaré le diré gracias Señor que al fin me has dejado en paz porque estoy a su merced y tantas cosas me ha dado maravillosas como cosas terribles entonces gracias Señor que al fin me has dejado en paz Nati y desapareces gracias te las doy yo a ti por Dios yo a ti por haberle traído algo tan importante como es tu tu espacio una de las cosas una de las cosas de las que yo sí estoy más orgulloso es la edición de unos libros en una editorial que tenemos se llama Homo Legends el hombre que lee editamos las visiones que tenía una beata que se llama Ana Catalina Emmerich que iba viendo cosas sobre todo del Antiguo Testamento y te describe por ejemplo como es la pelea de los ángeles buenos y los ángeles malos te cuenta como era el paraíso terrenal que animales había que plantas como estaban Adán y Eva como salen del paraíso tantas cosas contaba que por ejemplo Mel Gibson se inspira en ella para hacer la pasión de Cristo ¿por qué? porque ella que no había salido tremenda película que ella ella no había salido nunca de su pueblo describió con absoluta precisión todos los instrumentos de tortura que utilizaban los romanos en sus tiempos déjame contarte esta mujer escribió había un escritor que se llamaba Clemente Brentano que se toma ella estuvo enferma muchos años en la cama y ella iba teniendo las visiones y el escritor iba escribiendo lo que ella le decía que iba que iba viendo entonces nosotros editamos en su momento son cinco tomos de la beata Ana Catalina Emmerich que cuentan esas cosas y te voy a leer solo como ella escribe explica por qué tenía esas visiones y qué le ha pasado y dice ayer estamos hablando de enero de 1821 dice ayer he pedido fervorosamente a Dios que dejase de concederme estas visiones para verme libre de la responsabilidad de referirlas pero el Señor no quiso escucharme antes bien he entendido igual que otras veces que debo referir todo lo que veo aunque se burlen de mí y no comprenda yo ahora el provecho que pueda resultar de eso también he sabido que nadie ha visto nunca estas cosas en el grado y medida en que yo las veo y he entendido que no son cosas mías sino de la iglesia yo te doy esta visión me dijo el Señor no para ti sino para que sea consignada debes pues comunicarla ahora no es tiempo de obrar maravillas te doy estas visiones y te las he dado siempre para mostrar que estoy con mi iglesia hasta la consumación de los siglos pero las visiones por sí solas a nadie harán bienaventurado has de ejercitar pues la caridad la paciencia y todas las virtudes estas visiones están escritas en estos cinco tomos y son algo realmente maravilloso increíble me extraña no existe esto nadie ha querido bueno no se ha querido editar a nadie le ha interesado probablemente son las líneas más bellas que yo he leído nunca y voy a regalarte los cinco tomos hombre te lo agradezco los otros cuatro te los daré ahora mismo te voy a contar una anécdota mía de Ana Catalina en Meric me tienes que contar la anécdota en 30 segundos o nos echan maravilloso gracias Nati precioso oye te voy a contar una anécdota mía yo vivo en la colonia del viso iba por la calle con la perrita es muy solitaria el lugar y venían dos hombres vestidos de negro como de 45 o 50 años se pararon delante de mí uno de ellos delante de mí me paró y me tendí un libro y yo vi Oba Jehová y le dije por favor tenga usted la bondad de apartarse dice no señora si solamente quiero darle el libro tenga usted la bondad de apartarse dice señora tenga usted la bondad de apartarse se apartó me estaba usted pisando a Dios hijo Dios va siempre conmigo y estaba aquí y viene usted y me lo pisa usted qué cree yo para qué quiero ese libro que me va usted regalar así soy yo de loca si no conocían a Nati Mistral hoy la han podido conocer un poco hoy es definitivamente loca definitivamente me van a sacar en eso que sacan en la en lo en lo como se llame eso me van a llamar de todo como dicen en Pamplona si dicen que dizan mientras no hazan me da igual pobrecillos hasta la semana que viene porque no conocen no conocen la vida la buena vida Nati Mistral querido muchísimas gracias muchas gracias y enhorabuena por estos programas que haces que el otro día ya te vi con otra gente estupenda muchísimas gracias eres un sol hasta pronto y hasta siempre hasta la semana que viene gracias